Diego Bayona es el director general de Medio Natural y Gestión Forestal en el gobierno de Aragón. Señor Bayona, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, yo esto lo he dicho así rápidamente. Bueno, Aragón ha aprobado más de 400 planes de la Red Natura 2000. ¿Qué significa esto? ¿Qué supone? Pues sí, puede parecer llamativo, pero así es. Bueno, pues significa poner a Aragón por fin al día en planificación medioambiental en lo relativo a la Red Natura 2000. La Red Natura 2000, para aquellos que no sepan de lo que estamos hablando, es una red de espacios naturales europea que, bueno, pues tiene como dos figuras principales, ¿no? Las zonas de especial protección para las aves y las zonas de especial conservación, que es, bueno, una de las cosas que hemos declarado en este decreto que se aprobó ayer en Consejo de Gobierno. Y además de declarar estas zonas de especial conservación, que es algo que llevábamos más de diez años de retraso y que ya nos tenía muy preocupados porque teníamos amenazas de sanción de la Comisión Europea, pues además hemos podido ya aprobar los 400 planes entre los planes de espacios y de las especies que la Red Natura 2000 tiene para la gestión del conjunto de este territorio, que es nada más y nada menos que el 30% del territorio aragonés. ¿Significa esto, señor Bayona, que Aragón ahora pasa a proteger más, si cabe, algunos de sus territorios? Creo que la suma de estos 400 planes no llega al 30%, pero ya es un porcentaje muy importante del territorio aragonés, ¿no? Efectivamente, estamos en torno al 28,5% aproximadamente del territorio aragonés. Para que os hagáis una idea, en la Estrategia de Biodiversidad Europea 2030, bueno, pues se nos pedirá que tengamos en torno al 30%, o sea que estamos ya muy cerquita de cumplir con estos parámetros. Estas figuras ya existían, ya venían declaradas estos CECs y estas CEPAS por parte de las directivas de Aves y Hábitats de la propia Comisión Europea desde hace años, pero es verdad que no habíamos cumplido con el requisito de tener unos planes de gestión para todos estos espacios. No estamos hablando de que vaya a haber más limitaciones de las que ya existen, sino que lo que estamos hablando es que por fin tenemos un documento para poder hacer la gestión de los valores naturales de cada uno de estos territorios y poder poner en marcha aquellas medidas que nos permitan conservarlos. Estaba prácticamente respondiendo, pero es que esa iba a ser mi siguiente pregunta, por insistir en ella. Claro, hablamos ahora de estas zonas de especial conservación. ¿Qué supone esa catalogación, esa protección? Bueno, supone, como decía, lo que son los requisitos o las limitaciones, por decirlo de alguna manera, ya existen, porque estas zonas de especial conservación antes se llamaban lugares de importancia comunitaria, o sea, esa figura de LIC ya la teníamos en Aragón y tenía una serie de condicionantes por normativa europea. Es verdad que esta propia normativa europea nos decía que en torno a 2009 y 2012, dependiendo en qué zona, debíamos tener planes de gestión aprobados y declarar esos lugares de importancia comunitaria como zonas de especial conservación. Esto es lo que tanto nos surgía porque teníamos una carta de emplazamiento de la Comisión Europea con una amenaza ya muy real de sanción desde 2015 y es lo que hemos conseguido salvar ahora mismo. Además, permítame que lo diga, no solo hemos cumplido el trámite, sino que creo que hemos armado todo un conjunto de planificación que nos permitirá no solo cumplir, sino además desarrollar medidas que permitan conservar estos valores con un rendimiento también para el territorio, porque no nos olvidemos que la red Natura y el tener aprobados los planes de gestión son una de las condiciones, por ejemplo, para el reparto de los fondos europeos. O sea, que es más importante, si cabe, el tener esta planificación aprobada. Porque una vez que esté esa planificación aprobada, ¿sería cuando empezasen a llegar y empezasen a aparecer esas ayudas europeas? Bueno, hay diferentes ámbitos. Ya por el hecho de existir la red Natura 2000, pues hay toda una serie de líneas, por ejemplo, agroambientales, para agricultores y ganaderos, que ya se, digamos, de alguna forma se derivan hacia estos espacios de mayor interés medioambiental. Es cierto que con estos planes de gestión, y es nuestra voluntad, pretendemos focalizar todavía más si cabe estas medidas. Estamos hablando que el coste, digamos, de la gestión de la red Natura 2000 o la inversión que va a hacer el Gobierno de Aragón en todas sus líneas, pues eso es más de 80 millones de euros al año. O sea, que estamos hablando de una inversión importante. Y, por lo tanto, a la hora de aplicar estos planes, pues todavía más si cabe. A lo que me refería con focalizar los fondos europeos es que estamos en un momento, el otro día venía el presidente del Gobierno de Aragón y explicaba el tema de los fondos de reactivación y resiliencia. Pues bueno, una de las condiciones para el reparto es precisamente la superficie de Red Natura 2000. Por lo tanto, vemos que no solo es importante para la conservación del medio natural aragonés, sino que además puede traer beneficios a nuestro territorio de carácter más económico. Además, es importante, usted lo ha comentado antes, ha sido un poco de pasada, pero es interesante. Hasta el momento Aragón no estaba cumpliendo con este tipo de protecciones. De hecho, estábamos a punto de recibir esas sanciones europeas. Lo que queda claro es que casi podríamos decir que hemos pasado del 0 al 100. Ahora sí que hay un alto grado de cumplimiento con la aprobación de estos planes que hoy han presentado. Exacto. Aragón éramos la única comunidad autónoma del Estado que no tenía declarada ninguna de estas zonas de especial conservación y, por lo tanto, ningún plan de gestión. Y hemos pasado, como bien dices, de 0 a 100. Esto es, bueno, hemos hecho un modelo de planificación coherente que nos ha permitido tener una planificación conjunta y, digamos, coherente entre todos estos espacios. No hacer de cada espacio un plan muy concreto y específico, sino que creíamos que, como red que es, era mucho más interesante basarnos en esta metodología, que es cierto que no hemos inventado nosotros, que ya se viene implantando así en Castilla y León y que nos parecía muy adecuada para nuestro territorio. Pero es cierto que esta amenaza de sanción europea, bueno, no venía a Aragón, pero digamos que Aragón, por decirlo de alguna manera, era de los principales culpables, ¿no? Porque esta amenaza venía al Estado español y, en este sentido, pues hemos dado un salto de casi un 10% más de planificación de superficie de red natura solo con lo que Aragón tenía pendiente. Sí, por supuesto, no era una sanción directa hacia Aragón, como bien dices, sino hacia España, hacia el Estado español, evidentemente. Pero es importante, además, y con esto nos despedimos, señor Bayona, que destaquemos también. Hablamos de zonas de protección. Habrá quien pensara exclusivamente que se trata de, bueno, pues de proteger distintos parajes naturales, distintas zonas, no solo eso, hay que hablar también mucho, y es muy importante, de su fauna, por ejemplo, ¿no?, de la fauna que habita en esas zonas. Hay que hablar de aves y de otro tipo de animales. Sí, esto es muy importante también porque quizá la gente no tiene por qué conocer, ¿no?, lo que supone la red Natura 2000. Pero estamos hablando de que, precisamente, no estamos haciendo una serie de regulaciones o de prohibiciones, sino que lo que se pretende es potenciar aquellos usos tradicionales, forestales, agrarios, ganaderos, que han permitido, pues, conservar esos territorios como están y qué es lo que le da ese valor. Además, las medidas siempre son, precisamente, como decías, para las especies y los hábitats. No es que estemos haciendo una serie de limitaciones en todo el entorno de uno de estos espacios, sino que lo que se aplican es medidas de gestión para que los hábitats de estas especies les permita, pues, desarrollarse como debe de ser y tengamos una biodiversidad, pues, más rica y mejor conservada. Pero insistiendo en que, precisamente, lo que pretende es fomentar aquellas actividades tradicionales que han permitido moldear, digamos, estos paisajes y estos territorios para que tengan, actualmente, estos valores. Diego Bayona, director general del Medio Natural y Gestión Forestal. Gracias por explicarnos en qué consiste esta red. Un saludo. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros.